Pues en Sevilla, otro año más, el rey Baltasar es un hombre blanco pintado de negro. En la capital andaluza, además de caramelos, se están repartiendo 1.500 kilos de mojama de dusiles. Bueno, y polémica, felicitación navideña la que se ha enviado a los niños del distrito de San Martín en Madrid. El motivo es este que ven, su particular rey Baltasar. Un hombre blanco pintado de color marrón y con un acento difícil de definir, ¿eh? Escuchen. Pues un vídeo como este se ha enviado a todos los padres que lo han solicitado a la Junta del Distrito de San Martín. Y no ha sentado especialmente bien. Varias asociaciones denuncian que es un caso de racismo y de blackface. Este vídeo ha llegado también por parte de la oposición. En el ayuntamiento, ninguno estaba disponible o bien por estar enfermos o por trabajo. Hoy la vicealcaldesa Inma Sanz ha pedido disculpas por la vergonzosa felicitación. Pero lejos de asumir responsabilidades, ha echado balones fuera. Asegura que la culpa no fue del consistorio, sino de la empresa que ellos mismos conquistaron desde Oriente en el día que visitan las calles de nuestro país. Aunque este caso no es único. Ya hemos visto unos cuantos en Europa. Grecia multó a estas dos empresas con... Bueno, hoy ha llegado la primera nevada del año y prácticamente todas las montañas se han teñido de blanco. En País Vasco y Navarra se esperan nevadas a partir de los 600 metros. Buenas noticias para los amantes del esquí que estaban teniendo una temporada muy floja. Bueno, ya está siendo una cabalgata con frío, pero mañana Francisco Cacho va a tocar abrigarse cuando salgamos. Cinco grados. Pues cuando mañana salgamos a tirar las cajas de los juguetes, de los regalos, es importante tener en cuenta cómo depositarlas en su correspondiente contenedor. No dejarlas de cualquier manera. Entre diciembre y enero se recoge casi el 20% del papel y del cartón de todo el año. Lo cierto es que Pistorius ha pasado en torno a ocho años entre rejas por asesinar a tiros a su novia cuando estaba encerrada en un cuarto de baño. Él nunca ha reconocido el crimen. Dice que disparó creyendo que se trataba de un ladrón. Gaspar, Melchor y Baltasar ya están recorriendo las calles de nuestras ciudades repletas de niños. En Madrid, María Lamela, ¿qué ambiente hay ahora mismo? Lo hacen en Sevilla. Seis horas de cabalgata. Edu, sí, les están teniendo tiempo los niños para saludarles. Por siempre a sus... Vamos, les dejamos ya con Sara Ramos y los compañeros de la Sexta Clave. Feliz Noche de Reyes. Adiós. Adiós.